Vamos a hablar de un tema súper importante el día de hoy. Yo siempre les he dicho que tengo la fortuna de poder hacer parte de Prosperidad Social, de Renta Ciudadana. Tengo la fortuna y la bendición de poder atender público también, de poder interactuar todos los días con las personas que día a día tienen interrogantes, que están pendientes, como lo estamos nosotros a nivel nacional, de lo que tenga que ver con el programa Renta Ciudadana. Pendientes de las fechas, pendientes de las directrices, de las directrices de Prosperidad Social, porque tenemos que irnos acoplando y tenemos que ir, lógicamente, enterándonos de cosas súper importantes. Lógicamente, para esta época, pues van y vienen muchos cuentos. Cuando hablo de cuentos, son especulaciones, son cosas que no son ciertas. Algunas veces pienso que algunas madres o padres titulares se afanan mucho o no escuchan lo que nosotros les decimos. Les hemos dicho siempre, miren, los canales oficiales de Prosperidad Social, en Twitter, en Facebook, en Instagram, la página web, en todas las redes oficiales de Prosperidad Social. Y también nosotros, yo les he dicho siempre a ustedes que yo, Mario Cardona, pues tengo que ser muy responsable con la información que les brindo. De hecho, les agradezco a esas miles de personas que dicen, don Mario, hasta que usted no nos diga las cosas como son, nosotros no creemos. Y de verdad que les agradezco enormemente por eso, porque eso es un voto de confianza que las personas tienen con nosotros, que permiten que lo que les decimos acá es cierto. Y también lo que les he dicho es eso, o sea, yo soy funcionario público y pues hago parte del equipo de Prosperidad Social, de Renta Ciudadana en el municipio y también que tengo que ser muy cauteloso con la información que les entrego. Un saludo super gigante a cada uno de ustedes y vamos a hablar de un tema que atendiendo público, atendiendo esa tardecita público, pues sucedieron dos cosas importantes. Uno, una de nuestras mamitas me dice, don Mario, me dijeron, dice ella, me dijeron que si no firmamos el acuerdo de corresponsabilidad y si no lo firmamos no nos van a pagar, dijo la señora. Otra mamita vino y me dijo, póngase cuidado lo chistoso, vino y me dijo, don Mario, estuve por allí en una papelería y miré una cantidad de señoras con unos paquetes, eran más o menos siete hojas, y póngale cuidado lo curioso de eso. Si ustedes buscan en internet en Prosperidad Social, pues se publicó este acuerdo, este acuerdo de corresponsabilidad, que es un borrador, es que no sé si se alcanzan a mirar, aquí hay una letra atravesada, dice, copia no controlada, dice acá, dice copia no controlada, unas letras que están atravesadas acá. Resulta que si ustedes buscan en internet, en la página de Prosperidad, pues sí, está este acuerdo de corresponsabilidad, que es un borrador, no sé si lo original, que este es para población, registro social de hogares, dice acá, SISBEN, acá dice SISBEN, por acá dice SISBEN, es que estoy aquí en vivo con Facebook y con YouTube. Y hay otro paquete que es igual a este, que cuando ustedes abren el, digamos, buscan el archivo y lo descargan, esto se publicó para que simplemente leyéramos y supiéramos que se va a firmar cuando ustedes ya los llamemos a firmar. Hay dos paquetes, uno que es este que dice SISBEN y hay otro que dice indígenas, pues resulta que las mamitas están, este solamente tiene, mire, una, dos y tres hojitas. Las mamitas están imprimiendo el paquete de SISBEN y el paquete de indígenas. Lógicamente, si no son población indígena, no tienen por qué imprimirlo. Es más, lo que les decía, todavía no tenemos el documento original. Y digamos que la pregunta o a lo que yo voy con este encuentro que tenemos en este ratico es para contarles que no es cierto, no es cierto que si no firman el documento, no les van a pagar. Claro, resulta que ya lo hemos dicho y ya nos lo anunciaron que tenemos 90 días, tres meses para firmar ese documento. ¿Por qué? Porque hay gente que no se entera, hay mamitas o padres titulares que están en el área rural, que pronto por cuestión de salud tampoco pueden rápidamente realizar esa firma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos anuncian, por ejemplo, si nos anuncian fecha de pagos de renta ciudadana y no hemos firmado todavía el acuerdo, no se preocupen que sí les van a pagar. El hecho de que ya aparezcan ustedes en los, ah, ya saben que aquí están los links de consulta de las personas que quieren saber cómo están en renta ciudadana, si fueron focalizados o no. Recuerden que en esos links, también cuando consultan les dice la causal, están varias causales. Que no tienen jefatura monoparental, o sea que el CISB no aparecen solos, aparecen con cónyuge, con esposo, esposa. Que no pertenece en el grupo A, también aparece esa causal. Que no han sido todavía registrados o no están activos. Quiere decir que todavía no han llegado a su cédula, no le han establecido si aparecen o si hacen parte o no hacen parte de renta ciudadana. Entonces, vuelvo y repito, nada tiene que ver, o sea, no sería consecuente que todo ha estado muy encima. Todo ha estado muy encima y reconozco también, miren, hoy es 9 de abril, nos dijeron que el 1 de abril nos entregaban los acuerdos para firmar. Ya Prosperidad Social también emitió un comunicado, nos llegó un comunicado a los enlaces diciendo que de parte de Prosperidad Social están trabajando arduamente, que se disculpan porque, bueno, no tuvieron el 1 de abril ese documento, pero que se está perfeccionando y sobre todo que se está tratando de buscar los mecanismos para que las personas puedan firmarlo lo más rápido. Puede ser virtual, puede ser presencial o puede ser que lo descarguen y después lo firmen y lo envíen. Hay muchas maneras y yo sé que se les va a facilitar la manera de firmar ese acuerdo de corresponsabilidad. Pero vuelvo y repito, no es cierto lo que están especulando que si no firman el acuerdo no les van a pagar. No, no se preocupen, si no han firmado el acuerdo por una u otra razón y nos anuncian fecha de pago, igual les van a pagar. Eso sí, no podemos dejar pasar los 90 días. No es que resulta que no lo firmé, entonces como me pagaron, me relajé y dejé pasar los tres meses y no firmé. Entonces sí debemos estar muy pendientes de eso. Pero sí queríamos aclararles esa situación para que ustedes tengan como la confianza, lógicamente, y pues no se preocupen que se va a realizar esa firma de ese acuerdo de corresponsabilidad. Y pues la idea también es que ustedes no queden con esa duda, que no queden con esa incertidumbre de que pues no les van a realizar. Pero sí es verdad, sí es verdad, sí se realizará el pago, así no lo hayan firmado. Y vuelvo y repito, lógicamente, pues porque existen muchas razones. Pero la idea es que bueno, de todos modos, apenas nos den la fecha o apenas nos entreguen el original y les anunciemos desde las redes oficiales de Prosperidad Social. Y Mario Cardona Más Familia les anuncia a ustedes, por eso tienen que estar muy pendientes acá del canal y de mis redes sociales. Tan pronto nos anuncien, pues les estaremos diciendo para que ustedes de la mejor manera y lo más fácil puedan hacer. Gracias por acompañarnos en este ratico. Ahí estuvimos, ¿cuánto? Siete minutos, ocho minuticos acompañándolos, pero llenándolos de muy buena información. ¿Listo? Les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones. No olviden compartir, compartir estos videos, difundirlos y hacérselos llegar a muchas personas. Que así como ustedes se enteran de esto, pues es importante que también miles de personas puedan hacerlo. Yo les bendigo, un abrazo gigante y nos estamos hablando en más videos. Un resto de día muy feliz. Chao, chao. Cuídense mucho. Se los quiere.